Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Cloud Mobile Bienvenidos en este caso al análisis de Julián TikTok, como lo quieras llamar El bueno de Julius Nova Crono, que ya sabéis que está a punto de aparecer en nuestra querida versión global Estamos ya bastante nerviosos, porque queda muy poquito Recordad que estaremos en directo el día 25 a las 4 de la madrugada Estaremos en directo bastante antes, pero bueno, que estaremos en directo a las 4 de la madrugada Tirando por este pedazo de monstruo, así que no dudes en unirte Recordad que si queréis tirar conmigo os podéis apuntar también en el Discord Lo tenéis ahí, hay un apartado que pone Summons con Kaze Y si os apuntáis por ahí, pues estaremos tirando también todos juntitos el día 25 Celebrando la Navidad, que también es algo bastante importante Así que dicho esto, hoy vamos a analizar a este pedazo de monstruo Sé que os dije en el videito anterior que íbamos a ir analizando los personajes que me dejaseis en la descripción Pero evidentemente también les vamos a dar prioridad a los personajes nuevos que vayan saliendo Y por ello hoy os traigo este análisis que evidentemente es bastante interesante Para ello, por suerte, como lo agente de Garena, la verdad es que le ha cagado bastante fuerte Y ha puesto ya a estos personajes en el closario Pues tenemos la oportunidad de verlo por aquí Cosa que, insisto, se agradece porque si no sería bastante duro Al igual que os dije que Noel era un personaje al que ponerle dupes Os adelanto desde ya que este Julius es uno de los personajes a los cuales hay que ponerle dupes Y al igual que os dije Noel, que es un personaje que hay que tener Este es un personaje que hay que tener Os va a facilitar muchísimo el farmeo Os va a facilitar muchísimo buildear un equipo de PvP Y este personaje juega solo Y ahora lo veremos simplemente hablando de sus habilidades Y precisamente por eso vamos a empezar Hoy también, hablando del equipamiento, también hablaré de sub-stats ¿Vale? Que en el vídeo anterior, honestamente, se me pasó por completo Y al final lo acabé diciendo al final del vídeo Pero bueno, bala de aceleración Básicamente va a ser un ataque que va a golpear a un solo objetivo E inflige una desventaja del 5% de movilidad reducida Ahora hay gente que tiene dudas sobre qué es la movilidad y qué es la velocidad Pues bien, os lo explico de forma muy sencilla Imaginaros que está la barra de velocidad, ¿no? Y que un personaje está aquí Y lo que tiene que hacer es llegar hasta aquí para poder pegar Pues la velocidad es simple y llanamente el tiempo que va a tardar En llegar del primer punto hasta el punto final La movilidad es simplemente el valor de esa velocidad Es decir, si un personaje está aquí Tendría una movilidad del 20% Si un personaje está aquí del 50% Aquí del 80% Y aquí del 100% Es decir, el personaje llega a su turno Cuando su movilidad llega al 100% Y lo que tarde en llegar al 100% de movilidad Es lo que se llama velocidad Lo digo porque hay muchísima gente que aún tiene problemas Para comprender este concepto Pero es muy pero que muy sencillo Simplemente, pues bueno Los términos la verdad es que tampoco ayudan Y el propio juego tampoco es que lo explique especialmente bien ¿Qué es lo que hace? Pues estaríamos golpeando a un enemigo Y directamente bajándolo en la barra de velocidad Es decir, que tendría que volver a recorrer Todo ese trayecto Que ya había recorrido previamente, ¿no? Al acertar un golpe crítico También tendríamos una ventaja del 5% de movilidad aumentada A todos los aliados Pues ojo, ya tenemos aquí un poquito una idea De cómo deberíamos debildear a este personaje Porque ya vemos que si tenemos la Básicamente la seguridad de que vamos a hacer críticos Pues estaremos busteando a todo nuestro equipo Una habilidad bastante interesante Que obviamente hace que Pues bueno, siendo un personaje basado en el tiempo y tal Como que lo controle Está bastante guay Pasamos con su habilidad secundaria Una habilidad que golpea en área Que tiene un 50% de probabilidad De infligir una desventaja De detener el tiempo a un enemigo Durante dos turnos Y aquí estamos viendo Qué es lo que significa esto De detener el tiempo O el alto temporal Que lo que hace es Aumentar el tiempo de enfriamiento De la habilidad secundaria Es decir, de lo que no es el básico Ni la ultimate Es que yo lo llamo la E O sea, yo tengo la costumbre del Genshin Y para mí es el básico La E y la ulti Siempre va a ser así Pero bueno, espero que se me quite En algún momento de la cabeza, ¿no? Y luego la congela Esto lo que no puede evitar Es que haya ciertos efectos Que hagan que la habilidad También baje de cooldown Pues con otras mecánicas, ¿no? Pero en cualquier caso La congelaría Aparte de eso Otorgaría una ventaja De velocidad aumentada De nivel 3 Es decir, que vamos a correr Tope de fast Durante un turno Lo que hace que aumentemos Nuestra velocidad En un 55% Y finalmente La ultimate Por cierto, esta es la habilidad Que se ve mejorada con su carta Pero vamos a hablar sobre ella Un poquito más adelante En el apartado de cartas, ¿vale? La ultimate Tenemos una habilidad también En área Que lo que hace Tenemos una habilidad En este caso Ya es que decía yo Digo, en área no es Pero bueno Tenemos una habilidad Single target Que aturde Aturde O sea, que ya os lo he dicho Muchísimas veces Que hace sí Porque el yummy rojo Se juega tantísimo Y porque hay gente Que dice que el yummy rojo Es mejor que el yummy azul A pesar de que lo llame en typing Porque stunea Punto La mecánica más fuerte del juego Es el stun Y luego hay mecánicas Que son exactamente iguales Al stun Que también son muy fuertes Así que Stun Stun sin el target Pum A tomar por culo Ya está Cartón Ya está Es que es buenísimo Para cosas como PvP En general También para PvE Esto es buenísimo Con lo cual Aturdimos a un enemigo Durante un turno Al enemigo que estamos golpeando Inflijimos una ventaja Una desventaja Perdón Del 20% de movilidad Es decir No es como la habilidad principal Que bajaba un 5% Sino que baja un 20% Lo cual es bastante fuerte Y aparte de eso Si matamos Nos da un turno adicional Que es como por ejemplo Lo que tiene El El hasta Seasonal Que si el enemigo tiene Más de un 80% de vida Pues nos da un turno adicional Pues es exactamente lo mismo Si conseguimos acabar con el enemigo Pues se activaría Pues un turno extra Lo cual es muy Pero que muy fuerte Potenciar evidentemente Esta ultimate Pues realmente es bien Pasaríamos hablando De su habilidad Combinada Que ya sabéis que Personalmente No son de las habilidades Que más me gustan Pero evidentemente Hay que mencionarlas Y es que si se tiene Una ventaja activa Ataca Tras otorgar una ventaja Del 30% De ello infligido aumentado Y finalmente Infligiríamos una desventaja Del 10% De movilidad reducida A un enemigo Está bastante bien Está bastante interesante Así que pues bueno En algunas ocasiones No creo que con este personaje Pero con algún otro personaje Nos puede llegar a interesar Activar esta habilidad continua Para que podamos pegar El ataque Con este personaje También Dicho esto Vamos a hablar de la pasiva Es decir la pasiva Que vamos a desbloquear Con los dupes Y es que este personaje Vuelve a la vida Si se es derrotado Por primera vez Al recibir daño Garantiza la inversión temporal Se activa una sola vez Durante la batalla Es decir En toda la batalla Solo vas a poder revivir una vez Y lo que hace la inversión temporal Es que restaura Tus puntos de vida Al 45% Esto se ve potenciado Gracias a los dupes Recordad que los dupes Se desbloquean En la pasiva En el O sea La pasiva de los dupes Se desbloquea con dos dupes Y se mejora con cinco Y me diréis Cafeshin ¿Cuál es la mejora de cinco dupes? Pues revive al 100% A este personaje Hay que matarlo dos veces ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un personaje que Te mueve Te baja Se sube él De la barra de velocidad Hace lo que le da la gana Y encima Tienes que matarlo dos veces ¿Cómo lo veis gente? En fin Efectivamente Un objetivo de dupes 100% seguro Y seguramente Al que le meta Todos los dupes En cuanto aparezca Ya os lo adelanto De primeras Por otro lado Pasiva única Por cada 15 puntos de velocidad Otorga un 3% De daño infligido Aumentado En cada turno Otorga una acumulación Del tiempo Que se acumula hasta cinco veces Y la acumulación del tiempo Lo que hace es aumentar El daño infligido Por habilidades especiales Es decir por la ultimate En un 10% Lo que quiere decir Que puedes aumentar El daño que haces Con tu ultimate Hasta en un 50% Conforme vas a avanzar Hasta la batalla Pues este personaje Es sencillamente mejor Dicho esto Pues un pedazo de monstruo Para que mentir Pasaríamos ahora A hablar del equipamiento Y recordad que Para hablar del equipamiento Tenemos que Evidentemente Centrarnos también Un poquito En lo que serían Sus estadísticas Por así decir Y es que Como estáis viendo por aquí El personaje Tiene una Una clara Ventaja En su ataque mágico En muchos personajes De Black Clover Mobile Su ataque mágico Va a ser lo prioritario En algunos que otros que no Por ejemplo Charlotte Yami Hasta evidentemente Y en este caso Su ataque mágico Es lo que más prioriza Y por ello Será la subestad principal Que busquemos En cuanto al equipamiento Que vamos a buscar Es algo bastante similar Al de Noel Con alguna excepción Y es que Como habéis visto Este personaje Gana más daño Por velocidad Con lo cual Evidentemente No creo que sea Lo más eficiente Pero podríamos Plantearnos En lugar de llevar Tal y como os dije En el vídeo de Noel Dos piezas de este set Para tener El 7% de ataque Y el 7% de ataque mágico Como set Dos copias Del set de velocidad Lo que haría sería Aumentar la velocidad De portador En un 5% Y aparte Un set extra Que podría ser El de robo de vida El de prolea de crítico El de daño crítico Etcétera Este personaje Podría ser Factible Que lo llevásemos Con doble set De velocidad O con el set De 4 de velocidad Honestamente No creo que merezca la pena Con lo cual Acabaremos cayendo En lo típico De buildear al personaje De forma estándar Pondríamos Dos piezas de este set Pondríamos dos piezas De este set Y en este caso Yo sí o sí Tiraría por las dos Piezas del set De probabilidad de crítico ¿Por qué? Por su habilidad principal Recordad que cuando hacemos Golpes críticos Vamos a estar En este caso Aumentando la movilidad De todos nuestros aliados Con lo cual Nos interesa muchísimo Meter golpes críticos Para que esto Vaya ocurriendo En cuanto a las subestats Estaríamos buscando El máximo ataque mágico posible Recordad que evidentemente Si es porcentual Pues muchísimo mejor En prácticamente Todos los casos Y también estaríamos buscando Tasa de crítico Así como evidentemente También daño crítico Que teniendo en cuenta Que vamos a aumentar También muchísimo Nuestra tasa de crítico Pues por supuesto Vamos a hacer bastantes críticos Y aumentar el daño Que haríamos Sería muchísimo mejor Posteriormente Como estadísticas Pues bueno También podríamos buscar Estadísticas defensivas Para poder sobrevivir Un poquito más En cuanto a accesorios En collar Llevaríamos el accesorio De valentía misteriosa Para tener más ataque mágico Posteriormente Llevaríamos Como estáis viendo por aquí En los de fe En los pendientes Este Para aumentar La tasa de crítico Y en cuanto al anillo Estaríamos o bien Llevando el accesorio de fe Para seguir aumentando Nuestra tasa de crítico O si ya estamos Con bastantes buenas Estadísticas de crítico Porque lo hemos conseguido En subestats Y cosas por el estilo Podríamos poner Este otro anillo Que nos estaría dando Daño crítico Que como os mencionaba Pues viene muy pero con Dicho esto Hablaremos de las cartas Para ello nos vamos a ir Directamente al menú De páginas de habilidad Para hablar de la suya Y este no es el caso De Noel Esta es la mejor Carta para Julius Con excesiva diferencia Y ya no por el hecho De que mejore sus habilidades Su habilidad De una forma abismal Sino porque también Sería exactamente La misma pasiva Que tenemos En la carta típica Para los DPS Un 10% de ataque aumentado Que con los dupes Se convierte en un 25 No en un 20 Como por ejemplo Sería con el aliento De la oscuridad Este es el segundo Busteo de ataque Más bestia que hay en el juego Junto con la carta De fuego león Barra leo Que ya sabéis Que llega hasta un 30 En el caso de leo Pero sería básicamente Una carta de estas Como estáis viendo por aquí Un aliento de la oscuridad Pero mejorado Porque el aliento De la oscuridad Full dupes Es un 20% De ataque total Mientras que la carta De Julius Full dupes Es un 25% De ataque total Es super super fuerte Pero no solo eso Sino que recordad Que su habilidad principal Tenía estas dos líneas Estas dos habilidades Por así decir Y ahora tenemos Esto que estáis viendo Por aquí Inflige una desventaja De agotamiento A un enemigo designado Es decir Al enemigo Al que estemos Tarjeteando Lo lleva Desde donde esté Donde sea que esté En la barra de velocidad Es decir Desde donde tenga La movilidad Que tenga un 80% Un 20% Lo que sea Se la baja A cero Tetea el turno De ese personaje Es una absoluta salvajada Y no solo eso Sino que tiene Un 60% De infringir una desventaja Del 10% De movilidad O ver hacia atrás A los personajes En la barra A todos los enemigos Excepto al objetivo designado Que por defecto Si o si Le estaría Bajando al principio La carta con diferencia Es la mejor Para él Por supuesto Tenemos las sustitutivas Que son O bien la carta de Fana O bien el aliento O la oscuridad O bien el librito Si estamos hablando De cartas SR Pero estamos hablando De una carta Que tenemos que sacar Si o si Precisamente por esto Este es un personaje El cual Tenéis que sumonear Hasta que saquéis su carta No es broma O sea Tirad No es que he tirado un pit Y me ha salido Julius Full dupes Eh ¿Para de tirar? No No es broma Tira por la carta De verdad Excepcional Esta carta es brutal Y es una carta Que tenéis que sacar Porque convierte a Julius De un dios En un Supra dios Inmortal Asqueroso Brutal De verdad Sacad esta carta Porque no tiene ningún tipo de sentido En cuanto a talentos Teniendo en cuenta Que escala exactamente Las mismas estadísticas Que Que Noel Por así decir Pues vamos a centrarnos Y vamos a llevar exactamente Los mismos talentos Ya os lo dije en el vídeo anterior La mayoría de los talentos Serán exactamente los mismos Llevaríamos El aumento de ataque mágico Y el frenesí de batalla Para aumentar la tasa de crítico Y así mejorar también Esa habilidad principal Que os había mencionado Ese ataque básico Que os había mencionado Para aumentar la movilidad De nuestros aliados Defensa aumentada Un 20% de defensa Y defensa y resistencia crítico Al principio de cada doleada Que siempre viene bien Y por otro lado En estadísticas de apoyo Teniendo en cuenta Que su habilidad principal Es decir Esa habilidad 2 Que si tenemos la carta Recordad Baja al principio De la barra velocidad Al enemigo En cuestión Evidentemente Queremos tirar esa habilidad Las máximas veces posibles Porque encima También hace daño en área Y puede hacer bajarle La movilidad también A los enemigos Y por otro lado La resistencia de daño aumentada Que siempre viene bien El personaje es un monstruo Gente El personaje es un auténtico monstruo Tenéis que tirar por él Sé que mucha gente Se ha calentado Y que no tiene muchas gemas Para Julius Tiradle todo lo posible Van a regalar un multi Van a meter contenido Hay que sumonear Por este bicho Las cartas Es que son muy bestias Es que son Son muy pero que muy bestias Es una carta Que tenéis que sacar Si o si Si o si De verdad gente Vamos a ver mínimamente Sus skills Para que las veáis En este caso Pues ya estamos bajando La movilidad de los enemigos Recordad Insisto La movilidad sería La barra amarilla Que estaríamos viendo Debajo de las barras De vida de los enemigos Y esto lo que haría Sería un ataque en área Que con la carta Baja Al principio De la barra de velocidad Todos los enemigos A un enemigo Y a todos los demás Que golpee Tiene una chance De bajársela Finalmente la ultimate Vamos a verla también Vaya No se ve la La venta entera Creo que aquí no lo puedo Me voy a salir Y la vamos a ver Porque me gustaría Al final de estos vídeos Ver mínimamente Lo que sería La La habilidad Definitiva De estos personajes A mi por lo menos Me mola No se a vosotros Y a vosotras Pero a mi por lo menos Me mola bastante Poder ver la La habilidad definitiva De los enemigos Por la cara Dicho de los enemigos Cuando quería decir De los aliados Evidentemente Así que vamos a tirarla Por aquí Vamos a tirársela A este por ejemplo Y aquí tenemos La habilidad definitiva De El borde de Julius Cronostasis Creo que Que ya va No me he fijado Si lo ha dicho Pero bueno Un monstruo Estuvo En fin Nada más gente Espero que le tiréis Todo lo que tengáis A este personaje Es un monstruo Recordad que si queréis Tirar conmigo Os podéis apuntar en el Discord Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Mucho cuidado con Julius No vaya a ser que Os pegue una hostia Y os mande a 1980 y algo Venga Chao Chao Subtitulado por Jnkoil